Quieren poner una alberca cuando la colonia padece de agua y hay que estar acarreando agua. ¿De qué se trata? Nada más para poder decir, ya les puse una alberca junto a un cendi, en donde puede ahogarse algún niño, tomarse la foto y según quedar bien. Y no pueden quedar bien porque ahorita ya, sinceramente, con todo lo que ha pasado, ya están catapultados para irse al fondo. Y no es justo que vengan aquí y ya se hayan gastado a lo mejor parte del presupuesto y quieran empezar a hacer alguna obra para decir, ya me llevo todo lo que falta y que el gobierno que venga se las arregle. Eso no se vale.